De extremo a extremo Decían mis amigos, somos tus amigos Por toda la vida te seremos fiel Me sentí halagado y muy superado Casi mi fortuna con ellos gasté Surgieron problemas de mi economía Por un corto tiempo desaparecí Y aquellas palabras que tanto decían Ahora me doy cuenta que no eran así Yo me pregunto ¿Dónde están esos amigos que me decían Que las buenas y las malas conmigo estarían? ¿Qué cosa tiene la vida? Toda era mentira ¿Por qué de mí se alejaron cuando yo caía? Y solo me quedó uno Que me sonreía Y solo me quedó uno Por toda la vida Señor Lamentable comprender Cuando se hace leña El árbol caído Ahora con fe En Dios ¡Vaya Rubén! ¡Vaya Rubén! ¡Yo chava! Una y mil mujeres de mi compañía Me daban placer y me divertí Producto de todo lo que yo tenía Pero en realidad nunca fueron mil Escuchen señores, esta triste historia Que por este medio hoy les canto yo Es algo ficticio, es un realismo De algo muy serio que me sucedió Los amigos y mujeres que me divertían Todos me lo celebraban cuando yo tenía Pero al verme en decarencia Todos los perdía Y solo me quedo uno por toda la vida Y solo me quedo uno por toda la vida ¡Qué tristeza de la vida! ¡Qué tristeza de la vida! ¡Qué tristeza de la vida! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!